Casi yo en el video, te quiero. Yo también los quiero a todos. Bueno, mañana va a ser un día difícil igual. O sea... Esperar a que Fer saque el video, a ver qué cosas dirá. Qué cosas no. La verdad que estoy tranquila porque estoy preparada, siento que estoy preparada para todo. Pero... Qué sé yo. Uno a veces se sorprende mucho de las personas. Yo la verdad es que no me lo esperaba. Todo lo que hice en el stream, no me lo esperaba para nada. Pero bueno, nada. Escuchame. ¿Puedo pedir papás? Dale, no lo hagas de ojo de muñeca. Está lloviendo. No. No. ¡Comiste, llivo! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Aquilosa! Si no te tocó nada. Menos mal que lo tenías bloqueado. Lo vi desde el celular de mi mamá porque ella lo estaba viendo. Lo tengo bloqueado de todos lados. ¿Quieren ver? No hace falta ni que muestre. Pero ella me levantó. ¿Qué te dijo tu mamá del vivo de él? Quedó sorprendida, literal. No, es que yo ya dije. O sea, saco el último video. O sea, él va a hacer un video ahora, mañana, dijo. Saco ese video y seguramente cuente las cosas a su manera. Entonces voy a tener que hacer un último video. Y después de ese video no voy a hablar más de él. Ni en stream, ni en YouTube, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en ningún lado voy a hablar de él. Yo creo que ya se va a terminar todo. Y fue una guerra, literalmente se armó una guerra. Porque yo lo que esperaba es que él en su video cuente su versión de las cosas. Diciendo, bueno, terminamos porque se me acabó el amor. Que fue la realidad. Pero bueno, se ve que quiere recordar errores que tuvimos hace 6 meses. Y que él perdonó que lo haga. Entonces yo voy a aclarar mi punto de vista. De las cosas que tuve que vivir horribles. Así que si él saca el video. Yo seguramente tenga que hacer. Hacer un video. Porque yo en ningún momento lo hice quedar mal. En ningún momento lo hice quedar mal a él. Tipo, siempre hablé bien. En ningún momento dije algo malo. Y además, tipo, hacerme sentir que por mi culpa se empastilló. O sea, ese nivel. Eso es de psicópatas, literalmente. Porque dijo que tipo, yo me mandé un error que él se empastilló. Horrible. Pero bueno, no voy a hablar ahora. Porque no es la idea. Lo voy a hablar en... Mi Puponi. ¿Crees que te di con una canción? Bueno, dale. Pero después. En el stream. Fallaste. Opino lo mismo de que él dijo que eras una hipócrita. Fantasma ese. Lo voy a quedar para luego cuando lo vea. Amigos míos... ¡Hola, Pana Rabbit! ¡Hola, Pana Rabbit! ¡Hola, Pana Rabbit! Sé que... No, pero no, ahora no. Porque yo no me quiero poner a llorar ahora. Pero no, eh. No, no, después. No te dedico más. ¡Hola, Pana Rabbit! Soy la tela de la araña. Allá la hipócrita, gente. Por favor. ¿Quién es la fantasma de la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¿Yo? Me repicaba la cabeza y me repicaba. Soy la tela de la araña. La tela de la araña. La araña del corazón. Me decís lo que me dijiste. ¿Quién es? El chico. ¿Qué le... ¿Qué te dije? Eso. Que no te dejan. Que sí. Eso. Lo que me dijiste recién, mamá. ¿Qué? 6K mirando a las 3 de la madrugada. Mal. Son las 3 y media, boluda. Re tarde. ¿Alma, viste la pelea del argentino? Pedí papas. Sí. ¿Quién es pedí papas? No tengo que dar explicaciones de nada, boludo. Mal. La verdad siempre sale a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Para Raid. ¿Qué? No voy a decir nada. Porque a mí me cae bien la última. ¿Sale bien? Sí. Ah. Mirá. ¿Qué crees que haga? ¿Te aplauda? Wow. Wow. Esta voz te sale bien a mí, ¿no? Les mando un beso a todos los amigos de Fer que me están viendo seguramente. Un beso muy enorme. Alma, ¿cuándo volvés a Gariloche? Te quería ver. No sé. Seguramente pronto. Igual, tipo, la próxima vez que vaya, tipo, voy a sacar el pasaje mucho antes. Porque me salió re caro porque lo saqué con 4 días de anticipación. Lit. Tranqui, Alma. El karma existe. No voy a leer más nada. Tipo, esas cosas no las voy a leer más. Pero está re bueno la ulti. ¿Qué tiene que ver eso? 85K. Llegamos a los 85K. Muchas gracias, gente. No le das. Mayo, te extraño. ¿Cuándo nos juntamos? Al final le pusieron la barrera. ¿Eh? ¿Qué es la barrera? La barrera. ¿Qué barrera? El coso ese. El balcón, pelotuda. ¿Qué barrera? Eso, ¿pusieron? ¿Eh? Justi y vos se merecen mucho. ¿Eh? Hoy hablé con Justi. Ah, no le daban igual. ¿Sabés que dónde la pusieron? No, amiga, no la pusieron todavía. La iban a poner hoy, pero al final... Bueno, gente, ¿qué onda? Cuéntenme su vida. ¿Qué? Es verdad que el karma existe. No. No, y la iban a poner hoy, pero al final la ponen el lunes. No, no te la ponen más, boluda. Sí, estoy en mi puerta. A la hora. Levanta la cosa que se te cae la corona. Vamos a poner las palas. No, más perra te parezco hasta re. ¿Viste el nuevo tema de Neganti? No, no la vi. Bueno, al final, decíle a ese guardia que te traigan las papas. Pero no, no, o sea, dale un beso de afuera nomás. No, no, no lo voy a centrar. ¿Qué digo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siempre sos la mala en una historia mal contada. No entendí. ¿Tipo me lo dijo amigo o se lo dijo acoso? ¿Qué? ¿Te dejó como la mala? No. No entendí, yo lo acabo. ¿Saben lo que es ir de joda con Viara? Es re gracioso. Mal. Estuve cuando no eras nadie. Les voy a aclarar eso. Me referí en el sentido. Estuve cuando no eras nadie. Por antes. No por el tema de los seguidores. Porque empezaron a flashearla. Porque yo también no era nadie. O sea, en el sentido de que cuando... Como persona. No sé cómo explicarlo. Porque yo creo que lo ayudé a crecer un montón a Fer. No en las redes. Sino como persona. Y lo ayudé un montón en todos los aspectos. ¿Entienden? En las redes también igual. En las redes también. Pero yo no voy a... A poner a fijarme... A sacar en cara a eso. A sacar en cara a eso. Claro. Porque yo lo ayudé a Fer. Y él me ayudó a mí. O sea, ambos. Pero... Igualmente. Yo soy agradecida. De todo lo que hizo por mí. No aguanto el robos. Pero él por lo que yo hice por él. No es agradecido. Porque si no. No saldría a hablar mal de mí. ¿Me entienden? Porque yo no salía a hablar mal de él. No me diría careta. No aplaudiría. No bostezaría. No se reiría. Ya está. No hay problema, ¿eh? Bueno, después lo aclararé. Lo hice por los tweets. ¿Qué tweets tiré malo? Yo hoy me puse a fijarme después de eso. ¿Qué tweets tiré malo? No tiré ninguno bardeándolo. Tiré uno que decía... Que todo vuelve. Después otro que decía que balonen a las pibas. Que balonen a sus guachas. Porque después se van a querer matar. Ninguno malo. No me importa. Ya está. Y ponen, es verdad. Nadie lo conocía. Solo lo conocieron por vos. A ver, gente. Más allá de eso. A ver. Nos ayudamos los dos. Yo lo ayudé a él. Pero porque yo quise. ¿Entienden? Pero más allá de eso. Yo le ayudé a un montón de cosas personales. A él. Tipo problemas familiares. Él también me ayudó a mí. Pero acá, ¿quién está dejando mal parado a quién? Él a mí. ¿Quién está siendo desagradecido? Él a mí. Porque Kir salía a hablar mal. ¿Entienden? Y estaba súper a la defensiva. No salía a hablar mal. ¿Dije algo mentira? No. ¿En algún momento lo bardié? No. Cuenten de anoche cómo la pasaron. ¿Qué onda? ¿Está tu mamá? Ojo resiste también por él. Bueno, sigo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pelotudos que son? ¿Por qué? Vamos a ver quién creció por quién. ¿Qué me importa? Eso es lo de menos. Ahora a mí lo que menos me importa son las vistas. Los seguidores es lo que menos me importa. Lo único que me interesa es estar bien. ¿Me entienden? Lo único que me importa es estar bien. O sea. Ay, nunca me dieron un beso en la frente. ¿Y ahora no está más con Fausto? Fue en el chat. No estamos. O sea. Sí, nos seguimos hablando. ¿Y qué onda? Nada. Nos tenemos que conocer. Y ahora hacerme cinco hijos. Buena. Ay, neto. Si tú dices. ¿Qué le pasa? Eso no se saca en cara. ¿Quién creció por quién? Obvio que no. Claramente no. Y no lo dije. Y... 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 Desembobate. Y... Y... Yo ya tengo sueño. Podemos ir cortando, ¿no? Sí. Bueno, gente. Y nada. Vamos a cortar. Porque la verdad es que no quiero hablar del tema. Y ya me embronqué un poco. ¡Ah! Concha de tu madre. ¡Ah! Te la rebroncó. Concha de tu madre. ¡Mierda! Extensiones del orto. Mañana me las corto. Nada. Cuídense mucho, gente. Gracias por bancar. Gracias por absolutamente... No... Me recuesta hasta hablar. Gracias por absolutamente todo. Eso quería decir. Y nos vemos mañana. Si es que prendo... No sé si voy a prender mañana. Porque mañana... Tengo que hacer un par de cositas. Pero si es que prendo... Nos vemos mañana. Ok. Ehm...